Manuel Recio ha destacado que la programación formativa prevista aborda sectores vinculados con el modelo Andalucía Sostenible con más de 93.000 horas de formación en materias relacionadas con las nuevas tecnologías, el medioambiente, la dependencia o el ocio, entre otras. En su intervención ante los representantes de las entidades que impartirán los cursos, Manuel Recio ha subrayado el esfuerzo que ha realizado la Consejería de Empleo por adaptar la formación profesional al mercado laboral actual con un nuevo modelo más adaptado a la demanda de empleo vigente. Los sectores de formación a los que van dirigidos tienen que ver con el programa Andalucía Sostenible, son sectores en los que todo nos indica que va a haber empleos, está habiendo empleos y va a haber empleos en el futuro y estos sectores están relacionados con las energías renovables, con las tecnologías de información y comunicación y también con sectores más tradicionales y más vinculados a nuestra economía, como puede ser el turismo o la agricultura, que necesitan hacer lo mismo que venían haciendo hasta ahora mismo, pero mejor, es decir, la formación desde el punto de vista de los idiomas, la comercialización, temas que históricamente venimos diciendo que son necesarios y que ahora vamos a aprovechar lo que son estos cursos de formación para cualificar de mejor manera a los parados de Almería. Van a ser 2.839 los desempleados que van a participar en unas acciones formativas que en algunos casos alcanzan las 900 horas de formación, como la especialidad de gestión administrativa, aunque también se han programado cursos de reciclaje puntual con menor duración, como el de iniciación a Internet con 80 horas o inglés financiero con 170 horas. Hay una alta presencia de cursos relacionados con las nuevas tecnologías, como las especialidades en montaje y reparación de sistemas microinformáticos, administrador de redes, diseño y modificación de planos en 2D y 3D, técnico en software ofimático, diseñador web y multimedia, entre otros. También hay un gran número de cursos ligados a la dependencia y a las actividades de asistencia domiciliaria. El pasado año, la Consejería de Empleo invirtió en la provincia de Almería más de 19 millones de euros en formación profesional para el empleo, gasto público que ha permitido desarrollar 554 cursos para 8.160 trabajadores en activo y desempleados.